Pues yo soy Cristel Pagés, estoy aquí porque le doné una parte de mi hígado a mi sobrina Sofía, es hija de mi prima hermana, pero bueno, desgraciadamente, o sea, voy a platicar un poquito la historia de Sofía. Sofía tiene 13 meses y a los cuatro meses la diagnosticaron con cáncer de hígado y obviamente fue un tema muy sensible para toda la familia, pues porque nunca te esperas con una bebé tan chiquita, o sea, cuatro meses, todo el mundo estaba feliz de tener, de que tuviéramos una nueva sobrina y un nuevo miembro de la familia, pues de repente tuviera cáncer, ¿no? Ella tiene además un hermanito más grande, o sea, todo fue como bastante complicado. Mi familia es de Mazatlán, yo vivo aquí en la Ciudad de México, tuvieron que entender a la bebé en Guadalajara, todo se volvió así como, se volvió un tema pues que nos preocupaba y estresaba a toda la familia, ¿no? Y además, bueno, todos los diagnósticos, más bien los pronósticos que nos daban los médicos al final no se cumplían como debían de ser, las quimioterapias no funcionaban como se esperaba, o sea, no se reducía el tumor y llegó un punto en el que una quimioterapia que le dieron en febrero la puso muy mal, la mandó a terapia intensiva y pues estuvo a punto de morir, ¿no? Entonces, los médicos decidieron que la única manera de salvarle la vida era con un trasplante y pues el problema es que no, o sea, digo, necesitaban quitarle todo su hígado y trasplantarle, aunque sea con un pedazo de un hígado nuevo, ¿no? Y el problema es que en México pues no, la disponibilidad de órganos, en México hay en muchos países, pero la disponibilidad de órganos es muy reducida y entonces, si esperaban un órgano de donación cadavérica, la bebé no lo iba a lograr y entonces se contempló la posibilidad de donación, de donador vivo, pero los papás no fueron compatibles, tampoco eran compatibles ni la hermana del papá, ni los hermanos de la mamá y pues se le cerró el mundo un poco, bueno, mucho a mi prima, a su esposo y a la bebé, ¿no? Se contempló la opción de ir a Estados Unidos donde hay un poquito más de órganos, este, o sea, todo, no sé, era un tema muy estresante y yo, pues, como curiosamente, yo conocía al doctor con el que acudieron, este, para, pues, para ver este tema del trasplante, es un pediatra, cirujano, cirujano, pediatra, trasplantólogo, el doctor Gustavo Varela aquí de Médica Sur, un doctor muy, muy reconocido en este tema de trasplantes y de, yo creo que el único en México que hace trasplante pediátrico este, de hígado, eh, entonces, o sea, lo fueron a ver y el doctor les dijo, ¿saben qué? Pues, hasta aquí llegamos, ¿no? O sea, la verdad es que, en, si ustedes esperan a que llegue un órgano, un hígado de donante cadáverico, la debe ser a morir y ustedes, de ustedes nadie es compatible, hasta aquí yo, yo ya no puedo más y, este, y pues, bye, ¿no? Entonces, fue una consulta bastante, eh, pues, pesimista, ¿no? O sea, como para, para los papás de la niña y yo conocía, yo conocía al doctor, pero por, por un tema de que trabajaba yo antes en una, en una consultoría que dábamos, este, lo que hacíamos era cabildear a favor de, de que se incluyeran más enfermedades que generan gastos catastróficos tanto en el seguro popular como en, que en el IMSS tuvieran mejor atención y demás, ¿no? Nuestros clientes eran, pues, la industria farmacéutica, pero trabajábamos de la mano con ONGs y una de estas ONGs, Asociación Ale, eh, su objetivo es, justamente, fomentar la donación de órganos cadávericos y, eh, concientizar sobre el tema de trasplante. Y como yo trabajaba muy de cerca con ellos, me tocó asistir a una plática que dio el doctor Gustavo Varela, este, sobre lo que él hacía de su trabajo, ¿no? Y me acuerdo que me quedó súper marcado, o sea, digo, eso fue en 2012, pero me impresionó mucho la plática que dio el doctor Gustavo Varela de, de los niños que necesitaban trasplantes de hígado, cómo operaba, cómo, cómo se hacía, este, cómo era un proceso bastante nuevo y los, todos sus casos de éxito, ¿no? Entonces, cuando mi prima me platica cómo le fue, ¿no? En la consulta me dijo que habían ido con el doctor Gustavo Varela y le dije, ah, yo, o sea, yo sé quién es y me quedé pensando y dije, mira, o sea, como tenía esta, como esta, esta historia yo detrás de, de haber participado con esta ONG en trabajar para fomentar la cultura donación de órganos, o sea, de conocer la historia de varias personas que necesitaban algún órgano, o sea, ya sea, más que nada riñón, o sea, en México se necesitan muchos riñones, este, y, o sea, tenía esa historia, tenía la historia de que mi mamá tuvo cáncer de ovario, este, estuvo también muy grave en algún momento y si no fuera porque mis tíos, o sea, sus hermanos vinieron a, o sea, viajaron aquí a México para donarle sangre, necesitaba un tipo de sangre muy específico, este, tampoco lo hubiera contado y hoy mi mamá está muy bien, gracias a Dios, o sea, tenía como varias de estas historias que dije, yo, yo quiero hacer algo, o sea, le dije yo, o sea, yo le tengo que agradecer, o sea, le agradezco mucho a mi familia que haya venido, o sea, como ayudarle a mi mamá, agradezco la oportunidad de haber trabajado con la asociación Ale, entonces, como que pensé, le dije al Andrea, le dije, yo soy opositivo, soy el mismo tipo de sangre que Sofía, soy una persona sana, este, pues, ¿por qué, por qué no yo? O sea, ¿por qué no hacemos las pruebas para que yo, este, pueda, podamos ver si le puedo donar una parte inmigrada a Sofía? Y al principio el doctor Varela no estaba tan contento, porque soy prima hermana de la mamá y no es usual, o sea, que no sea, que no sea un miembro de la familia directa el que lo haga, ¿por qué? Porque, porque el donador se pone en riesgo y entonces, como decía el doctor Varela, a ver, tenemos una persona enferma, que es una bebé que está enferma, ¿no? Y, y no, y tú eres una persona sana, y, o sea, y yo, mi hijo, yo entiendo perfecto que los papás quieran luchar y sacar adelante a sus niños y, y ponerse en riesgo para salvar a su hijo, mi hijo, pero tú no eres ni la mamá ni el papá y no te corresponde tal vez, ¿no? Entonces, piénsalo muy bien, o sea, porque es un tema, no es fácil, este, o sea, pues, tan, ahora sí que es una corta, otra la que se te hace y ya, ¿no? Te explica todos los riesgos de que te puedes sangrar, te puedes morir, te puedes, o sea, lo que sea, este, es, es, pues sí, o sea, lo que hacen es como que estés súper consciente de que lo quieres hacer y después todo esto conlleva un proceso de ir con psicólogo, este, con cardiólogo, con ginecólogo, con dentista, hacer estudios de sangre, tomografía, ultrasonido, o sea, muchísimas cosas para que estén seguros que tú estás 100% sano, o sea, que no tengas ningún problema que te ponga en riesgo a ti, o sea, como, como donante y que, pues, obviamente, este, tu hígado esté con las condiciones necesarias para poder ser donado, que en este caso, por ejemplo, el doctor me decía, bueno, es que aunque tu hígado salga un poco dañado, la verdad es que es mejor que el que va a tener Sofía, entonces, y tú eres su única opción, entonces, la verdad es que, este, lo que más cuidan es que tú estés muy sano y que no tengas ningún problema, que tu salud mental también esté bien, o sea, que, que, que no haya, que no estés presionado por, de, o sea, de, ni por la familia, ni por el tema, ni, o sea, él me dijo, si te quieres echar para atrás, en cualquier momento te puedes echar para atrás, y, este, y no importa, ¿no? O sea, no pasa nada, y, este, y, pues, también tienes que checar, por ejemplo, o sea, desgraciadamente, lo que él me platicaba es que, en este tema hay que tener cuidado, ¿no? Porque los papás, muchas veces en la desesperación, pues, podrían buscar a alguien y pagarle, o sea, para donar este hígado, y, y, este, y es un tema que tienen que cuidar muchísimo, ¿no? Porque, pues, eso, o sea, obviamente no, 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 no es, no es legal. Y, pues, bueno, entonces, se acerca la fecha, este, ya nos operaron hace justo tres semanas, el miércoles 24 de mayo, y, este, pues, aquí estoy, muy bien, muy sana, tres semanas después, la bebé también, y, este, digo, la bebé tuvo ciertas complicaciones, ella sigue en el hospital, mañana sale, pero, a mí me parece impresionante, o sea, como la cirugía, o sea, el equipo médico que nos atendió, o sea, como, como todos estuvo súper bien cuidados del, del A a la Z, o sea, yo siempre me sentí súper confiada de que estaba en muy buenas manos, pese a los pequeños nervios que te pueden dar el día de la cirugía, en la mañana, cuando te pasan a quirófano, este, y es un tema complicado, digo, o sea, para la familia, yo, yo, o sea, yo, si yo no hubiera tenido el apoyo de mi familia y de mi novio, yo creo que no lo hubiera logrado tampoco, o sea, porque al final es, o sea, este, si eres un poco insoportable, al principio, estás 24 horas en terapia intensiva, no te puede ir a ver nadie, y luego ya pueden pasar, pero más o menos, y luego ya vas a cuarto, y es, para mí fue una experiencia muy nueva, yo jamás había pisado un hospital en mi vida, o sea, no, no como paciente, entonces, este, si es complicado, y si estás adolorido, y si como que estás, no sé, o sea, como que estás preocupado, como que sientes cosas de repente que, que dices, bueno, y esto es normal, o no es normal, o me debería doler, o no debería doler, este, me asustaron mucho, y creo que qué bueno que lo hicieron, doctor Varela, toda su gente, me decía, te va a doler, te va a doler, va a estar difícil, este, pues, obviamente, este, o sea, incluso, te autodonas sangre antes del proceso, para que, si necesitas sangre, lo cual si necesite, pues, te ponen de tu propia sangre, entonces, o sea, es un proceso muy acompañado, o sea, da un poco de miedo porque es desconocido, pero al final, me fue muy bien, y la verdad es que, o sea, todo el equipo de Médica Azul me cuidó muy bien, este, y las enfermeras, los médicos, estaban al pie del cañón, doctor Gustavo Varela, y, o sea, y este, y su acompañante, la doctora Rosa, o sea, como que siempre están súper al pendiente, pasaban a verme, yo creo que tal vez al día, o sea, súper bien, y, pues, o sea, lo más padre es que, pues, obviamente, en cuanto, en cuanto puedes caminar, te dejan pasar a ver, me dejaron pasar a ver a Sofía, o sea, la bebé, y, este, y, pues, eran las dos en batita, ¿no?, y caminando así, como de, bueno, pues, a ver, y, este, se siente, es, o sea, es como una sensación irreal pensar que, como que ella, o sea, tan chiquita, tenía un pedacito de mi hígado, este, y, y, pues, pensar que, que estaba funcionando, al final, o sea, ella, su, su cuerpecito, pues, o sea, no rechazó el hígado, gracias a Dios, y, o sea, hasta ahorita todo está funcionando súper bien, todas las conexiones del hígado están funcionando muy bien, y está, patológicamente está libre de cáncer, entonces, o sea, estas son como súper buenas noticias, ella tuvo ciertas complicaciones derivadas de infeccióncitas que le dieron post, post cirugía, pero ya, ahorita está muy bien, mañana sale, y creo, o sea, y yo siento todavía que es súper irreal, de, de que, pues, o sea, de que Sofía está bien, ¿no?, o sea, todavía, no sé, como que sí, tengo la cicatriz, todavía, como que yo estoy en moda de muchas maneras, o sea, todavía, pues, no me puedo enderezar, no, bien, no puedo caminar, el camino lento, ¿no?, o sea, todas estas cosas, pero aún así, como que, no me ha caído así el 20, tal cual, de decir, como, ah, sí, lo que hiciste, fue donar un pedacito de hígado, y, y lo tiene ahora Sofía, y Sofía está muy bien, o sea, Perú me da muchísima felicidad, así, de, o sea, claro que en el, digo, cuando está en terapia intensiva, creo que todos lloramos varias veces, pues, de saber que Sofía estaba bien, de, como que muchas emociones, ¿no?, o sea, este, encontradas, y, y, y la verdad es que yo sí siento que, o sea, que este equipo médico, o sea, no, son unos, son como ángeles, o sea, la neta, es así como, o sea, no puedo creer que, que todo haya salido así, o sea, como miel sobre hojuelas, y, y estoy muy agradecida con ellos, y, y, pues, de haber sido parte de este proceso, o sea, como que sí, o, no sé, como que sí, no, no lo puedo creer bien, pero me da como también mucha emoción decir, como, ay, sí, ya, ya fue, ya salió, y, 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 pues, como, como quiera, pues, puse mi granito de arena para, pues, para que esto saliera bien, entonces, y, pues, nada, estoy muy agradecida con la vida por eso. Pues, sí, diría, y es algo que ahorita, últimamente he insistido mucho, que es, o sea, que sí donen, o sea, no donen, o sea, no de venir al hospital a donarse un pedazo de hígado, pero que sí piensen en ser donantes cadávericos, y sí que se lo dejen saber a su familia, porque, porque realmente es, o sea, hay, hay, hay mucha, hay mucho desconocimiento sobre la donación cadáverica, y, y no es fácil, o sea, no es nada fácil conseguir órganos buenos de, ni siquiera de, 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 de cadáveres. O sea, al final, hay, tienes que cumplir como muchos requisitos médicos para que tus órganos sean dispuestos a donación, eh, por ejemplo, pues, obviamente, si, si fuiste, si, o sea, si tuviste cáncer, si te dio un infarto, si te moriste por un accidente grave, si no sé qué, o sea, todos esos órganos no, o sea, esos órganos ya no, ya no sirven, entonces, realmente son, o sea, hay un, hay, digamos, una alberca pequeña de gente que puede donar, y si esa gente, o sea, porque se murió en las condiciones que, que, pues, se prestaban para donación, que casi siempre es como muerte cerebral, este, si esa gente no donada, nos quedamos sin órganos, y, yo creo que, este, pues, para los papás de Sofía, para Sofía, para los médicos, hubiera sido, eh, digamos, más fácil, ¿no? O sea, tener un, un hígado ya listo para donación, eh, y de un hígado, o sea, de un solo hígado de cadáver, puedes sacar hasta para tres trasplantes, entonces, este, y ya, o sea, de, de una persona que donó en muerte, pues, salen tres personas con vida, ¿no? Como Sofía, entonces, creo que es importante que la gente, o sea, que, que tengamos conciencia de que, de que, de que queremos ser donantes cadavéricos, eh, o sea, para dar vida, o sea, para seguir, yo, siempre lo, lo, lo pensé así como de, pues, celebra tu vida dando más vida, ¿no? O sea, celebra que ya pasaste, que ya estuviste aquí, o sea, dando, dándole más vida a otras, a otras personas que lo necesitan, este, desde bebecitos como Sofía, hasta personas más grandes que a lo mejor tienen hijos, o sea, que todavía podrían, que tienen una oportunidad de seguir aquí, y que, y que muchas veces se mueren esperando como un órgano, ¿no? Este, eh, y creo que, pues, al final, también he escuchado mucho, eh, esta, como, indecisión por parte de amigos, de decir, es que yo no, yo no quiero ser, o sea, yo no me quiero poner como donante cadáverico, porque si me pasa algo, o sea, si me pongo grave, me van a llevar al hospital, y no me van a salvar, y de verdad lo he escuchado mucho, y es como, no me van a salvar, porque van a preferir, este, tomar mis órganos, ¿no? O sea, y yo no, a ver, o sea, es que, si así funcionan los hospitales, o sea, te tendrías que preocupar por mucho más que porque eres donante cadáverico, o sea, o sea, como que la misión de los hospitales, de los doctores, cuando, o sea, cuando se hacen médicos, este, cuando, lo que sea, o sea, la misión es cuidarte a ti como paciente, ¿no? Y además, digo, les digo, ni siquiera sé cuál es tu preocupación, o sea, si tú llegas muy grave a terapia intensiva, probablemente ni siquiera tus órganos están bien para ser donados, entonces ni te preocupes por ese lado. Entonces, sí creo que hay como un tabú ahí, o sea, de ser donante cadáverico, y este, y creo que, pues, al final a nosotros nos fue muy bien, o sea, y este, pero creo que no hay necesidad de que fuera tan complicado, o sea, este, que tuviéramos que pasar todo este proceso, o que fue de meses, al final, o sea, para que saber si sí podía, si yo no podía, si sí, o sea, y cada, y cada pasito, pues, era un nervio más, ¿no? Así de como, ah, híjole, bueno, falta esto, falta esto, a ver qué dice la psicóloga, a ver qué dice el cardiólogo, a ver qué dice el no sé quién. Entonces, sabes que con cualquier cosita se para todo, incluso, o sea, el día de la, de la cirugía, o sea, el doctor, primero me abrieron a mí, y si algo no les gusta, o sea, si abriendo, o sea, pese a todos los exámenes y tal, hubieran dicho, no, no pasa, o sea, porque el hígado no sé qué, se ve medio raro, está medio chueco, tiene una arteria rara, o sea, se vuelve a cerrar y no hay trasplante. Entonces, o sea, creo que todo eso se podría evitar, o sea, como, este, pues, o sea, si hubiera más órganos disponibles.